11 con 45 minutos comenzó un proceso de cabildos educativos con diferentes comunidades estudiantiles y a través de esta iniciativa el gobierno lo que quiere es elaborar una serie de medidas para mitigar las consecuencias de la pandemia. Y vamos a tomar contacto con María Luisa Carrión a esta hora que tiene detalles de esta información. ¿Qué tal Marilu? Buenos días. Hola, buenos días. Se realizó el primero de cerca de 320 cabildos a lo largo del país, así lo señaló el ministro de Educación, mientras él estaba reunido acá con directores de escuelas y colegios públicos, subvencionados y privados en el Liceo Técnico Profesional Adolfo y Fuentes en el centro de Santiago a lo largo del país. También se estaban realizando otros cabildos también con comunidades y con directores, pero con el pasar de los días también se espera que las autoridades se reúnan no solo con la plana ejecutiva de los colegios, también con apoderados, con profesores y por supuesto con los mismos estudiantes. Esto es para ir buscando soluciones de mediano a largo plazo de cómo recuperar también los contenidos que a lo mejor nos están pasando debido a la pandemia. Buscar también las inquietudes de las comunidades de cosas que se podrían hacer de otra forma o de mejor forma, ha dicho la autoridad. Lo concreto es que de aquí al 3 de septiembre se van a realizar estos cabildos y luego se va a sistematizar esta información en un plazo de aproximadamente un mes. Pero estuvo reunido acá en el Liceo Técnico Profesional el ministro con directores de varios lugares, de varios colegios públicos y privados de la región metropolitana. Los invito a escuchar en primera instancia qué dijo el ministro Figueroa. Un conjunto de cabildos como este que se están empezando a realizar ya en todo Chile, en Coquimbo, en Magallanes, en Santiago, pero se realizarán en todo el país. Esperamos que sean del orden de 320 cabildos tanto en formato presencial como también a distancia, donde todas las comunidades educativas tendrán la oportunidad de conversar en torno a los ejes del plan Juntos Chile se Recupera y Aprende, que apunta a poder diseñar una política de mediano y largo plazo que nos permita mitigar al máximo los efectos de la pandemia en el sistema educativo. Cómo manejar los cambios, cómo recuperar los contenidos, también cómo marcar una hoja de ruta en lo que queda de este año escolar. Fueron parte de los temas que se trataron en la reunión entre el ministro de Educación y los directores. Algunos de ellos planteaban sus inquietudes de las cosas que se pueden ir solucionando, mejorando. En los distintos establecimientos, insisto, no solo públicos, también participaron establecimientos privados. En esta reunión que sostuvo el ministro de Educación y como vocera hablaron algunos directores y vamos a pasar a revisar las declaraciones de una de ellas. Yo creo que la única forma de poder seguir lineamientos claros en educación es escucharnos. Nosotros somos los primores actores en educación. Nosotros tenemos historia, tenemos experiencia y lo mejor para nosotros generar buenas políticas es que nos escuchen. Nosotros tenemos la seguridad de que las clases presenciales son una instancia que es irreemplazable. No obstante, tenemos que ir adaptando a los nuevos cambios, cambios que es lo más probable que continúen. Tenemos que tener la capacidad de irnos adaptando y obviamente las políticas tienen que irse adaptando a dichos cambios. Compartir experiencias, también compartir cómo los padres pueden ser más partícipes del proceso educativo en curso, debido a que hay muchos establecimientos que tienen no solo las clases presenciales, sino también las clases telemáticas. Fueron parte también de los temas que se trataron, pero sobre todo valoraron los directores y el ministro de Educación el hecho de que se pueda escuchar de primera voz, de primera fuente las experiencias que van teniendo los directores en este caso y más tarde serán los apoderados, los alumnos, los profesores en los otros cabildos que restan de aquí al 3 de septiembre. Son en total, lo dijo la autoridad, 11.300 establecimientos que ya están abiertos a lo largo del país y de aquí al 3 de septiembre entonces se van a realizar estos cabildos. Quien también se refirió a esta instancia fue el Ceremi de Educación de acá de la región metropolitana, quien pasamos a escuchar. Bueno, aquí esta es la primera reunión que se realiza de los cabildos, ya en el cual estamos como ministerio consultándole a los diferentes estamentos de los colegios. Directivos, hoy día habían directores, hay profesores, hay apoderados y hay alumnos. Queremos saber cómo enfrentamos lo que viene con esta terrible pandemia que hemos sufrido. Ya hay problemas en los colegios, hay problemas socioemocionales en los alumnos, también en los profesores, y para eso tenemos que trabajar para mejorar y hacer una política pública que esté en beneficio de los estudiantes. Ahí el Ceremi también detallaba otro de los puntos que se han tratado en estos cabildos. Hoy fue el primero, pero se realizaron varios también a lo largo del país. De aquí al 3 de septiembre entonces van a continuar estas instancias, 320 aproximadamente, ha dicho, el ministro de Educación se van a realizar. Hoy fue con directores, con el pasar de los días y la semana va a ser también con profesores, alumnos apoderados para que puedan contar sus experiencias y ser parte entonces de estos cabildos. Bien, Marilu, muchísimas gracias. Mientras más participativo la comunidad escolar, mucho mejor aún. Que esté muy bien, nos vemos. Nos vemos. Chao, Marilu. 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 Gracias.